Nuestro entrevistado de hoy sabe lo que es estar de ambos lados del escritorio. Después de haber superado una adicción a las drogas, decidió dedicarse a investigar y a guiar a otros para transitar un camino de rehabilitación. Es licenciado en psicología, director de la Fundación Manantiales y está aquí para contarnos cómo se puede lograr salir de eso que muchas veces parece un callejón sin salida. Bienvenido Pablo Rossi. Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación de Conversaciones de la Nación. Para mí es un placer estar acá. Placer que hayas venido. Voy a arrancar por las preguntas más personales. ¿Cómo y cuándo llega la droga a tu vida? Bueno, la verdad que la droga, después de una infancia bastante feliz, de tener hasta los 15 años un nivel académico muy muy bueno, 9.33 de promedio, mejor alumno del Colegio Cuadro de Honor, ser un excelente deportista. En la adolescencia, llegando a los 15 años, corté con una novia y hice un clic bastante importante que tenía que ver con buscar la identidad. Y así, primero empecé con el cigarrillo, me parecía horrible, pero seguía fumando para que la chica, cuando pasara el bondi de ella del colegio, me viera y que me viera como más grande. Pasó un tiempo y después dije, bueno, ¿qué pasa con esto de la marihuana? Y empecé con marihuana. Y así me fui metiendo, seguí con cocaína, me inyecté cocaína, tomé LSD, pastillas, o sea, todo tipo de drogas, hasta que un día dije basta. Por supuesto, ayudado por mis padres y por las cosas que hicieron mis padres. Y ahí empecé a cambiar. Me metí en una comunidad terapéutica, estuve internado casi 7 meses, después estuve otro tiempo en reinserción social. Pero realmente la desolación que siente un adicto es horrible. Verse a las 11 de la mañana, por ahí yo me acuerdo en la Panamericana, había autos y todas familias felices y los chicos, no sé, jugando con una pelota en el auto o adentro, todas familias como yendo a divertirse en ese día. Y vos, hecho bolsa, como más barbudo, transpirado de la noche anterior, siguiendo de largo, decís, no, esto no lo quiero para mi vida. Pero estás tan metido que seguís y te decís mil noches, voy a cambiar, mañana va a ser un diferente, mañana voy a hacer esto y lo otro. Y realmente no podés salir. Pero hubo un momento en el que decidiste salir, te pido, vamos un poquitito para atrás, contame cómo fue ese instante, si tenés, seguramente tenés la postal en tu memoria y cuál era la escena en la que dijiste hasta acá. Mirá, creo que fueron varias postales, no una sola. Creo que lo que hicieron mis padres en relación a echarme de mi casa estuvo muy bueno. O sea, cuando mis padres se me sentaron y me dijeron, no vamos a ser cómplice de tu muerte, te amamos, te amamos, son lo más lindo que tenemos, pero no vamos a seguir ni permitirte que esto continúe. Esto fue un shock muy fuerte, que hoy, por supuesto, lo puedo conceptualizar y tiene un porqué. La primera, el hecho de que te pongan los límites, este no, es el primer no para el adicto que los lleva como a tocar fondo, es decir, mis padres no van a ser cómplices. Pasa lo mismo con el alcohólico, por ahí cuando viene a la casa y la mujer le dice, mirá que te voy a echar o tal cosa, pero hasta que no le cambie la cerradura o le inicia una demanda de juicio, el tipo no toma contacto con que realmente es un hecho concreto. El adicto necesita... Se materializa el límite. Sí, necesita un hecho concreto. ¿Qué fue para vos, cuando empezaste el camino terapéutico, lo más difícil de restituir? Digo, porque hay muchas cosas que se pierden en el camino de la adicción. ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es encontrarse uno mismo, es buscarse, reconocer los miedos, vergüenzas e inseguridades que todos los adolescentes tienen, que algunos los elaboran, crecen y maduran y otros se quedan estancados en la adolescencia. Fue encontrarme conmigo mismo, fue... bueno, el tratamiento que hice en ese momento era bastante difícil, venía de un modelo italiano de comunidad terapéutica para heroinómanos y si te mandabas a una macana te daban una ducha de agua fría en invierno, te ponían un traje de baño, lo cual, a ver, limpié en baños, hice cosas que por ahí las sentí incómodas, pero yo siempre digo, ninguna de esas cosas, ninguna, por limpiar un baño, nunca, no conozco gente que haya muerto. Sí conozco muchos amigos o compañeros de droga que han muerto por culpa de la droga o las cosas que las drogas te llevan a hacer. ¿Por qué te decidiste a estudiar psicología? En algún momento dijiste, yo conozco de hecho una persona que estudió psicología, me permito este paréntesis, y me dijo, tengo la sospecha de que buena parte de los psicólogos se quieren primero ayudar a sí mismos. Yo creo que hay mucho de eso y vos sabés que yo estaba baño porque mi vieja es psicóloga y decía, bueno, estudiar la carrera de mi vieja, pero bueno, ahí fue cuando, estando internado, veía los grupos terapéuticos que eran maravillosos y veía el psicodrama, cómo se trabajaba con psicodrama, que después terminé siendo director de psicodrama, dije, no, esto es lo mío. Quiero poder ayudar, quiero poder estar de este lado del mostrador ayudando a la gente que está como yo estuve. Y eso todavía me motivó mucho más a meterme psicología, a aprender, a darle herramientas teóricas a esto que yo sabía en la praxis. Desde Mananteles optan por un abordaje, ahora contame bien en qué consiste, pero hay cuestionamientos tanto a ese como a otros abordajes. Decime, contame en qué consta el tratamiento, desde qué abordaje lo toman sin caer en tecnicismos como conductivismo y demás, para que se entienda. Y si hay casos en los que quizás resulta obsoleto, o quizás resulta que un caso no es para ese determinado abordaje. Bueno, la verdad que ha evolucionado mucho la ciencia y hoy hay como varios tipos de tratamientos. Hasta el año, digamos, 2000 se usaba mucho la comunidad terapéutica, después ya a cambiar, son 16 años más de ciencia, lo cual hay tratamientos ambulatorios que son muy, muy buenos. Tenés screening de drogas que en 10 minutos sabés si la persona se está drogando o no se está drogando. Hay muchos esquemas hoy día. Nosotros tenemos tratamientos ambulatorios, tratamientos donde la persona no está decidida a dejar determinada droga, pero sí quiere dejar otra. Entonces es una forma de meterlo en un circuito sanitario y que la persona empiece a cambiar de a poquito. Se amplió muchísimo la cantidad de disponibilidad de tratamientos que hoy tenemos, tanto en Argentina como cualquier lugar donde está la Fundación, España, Estados Unidos, o donde sea. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra? Te voy a hacer algo muy psicoanalítico, pero ¿cuál es el lugar que ocupa la palabra? Bueno, la palabra es central, es fundamental. La palabra es importante, pero creo que todavía más fundamental es el tema que yo siempre digo, el límite en la recuperación del adicto. El adicto no se puede recuperar si no tiene límites. Siempre digo que cualquier cosa, si imagináramos un límite imaginario y yo, no sé, pongo por ejemplo el juego. El juego es buenísimo, la capacidad lúdica del ser humano es buena. Ahora, si yo transgredo este límite y estoy jugando y pierdo mi vida y por una cabeza perdí todo, lo transformo en algo patológico. El trabajo también, si yo trabajo es buenísimo, puede ser fantástico, pero si paso este límite puedo ser un adicto al trabajo, el deporte puedo terminar siendo un adicto al deporte, lo mismo que el sexo. O sea, cualquier actividad donde no haya un límite preciso puede transformarse en una patología y transformarse en una adicción. Por eso nos parece que el límite es fundamental y el adicto es una persona que no tolera la frustración, no se banca el no. Siempre, cada vez que tuvo un no, buscó la forma de evadirlo, salió con el padre, con la madre. Hay gente en no como una especie de pared, donde vas, donde chocas. El adicto no es capaz de estar con lo que hay. Por eso siempre necesita algo externo. Yo te decía antes, como que el adicto, o sea, con determinadas drogas, le permiten estar en el momento presente. Muchas veces la marihuana lo que hace es artificialmente estar presente, decir, qué bueno este vaso, o sea, como quedarse enganchado con esto, en vez de estar pensando en el mañana, el futuro, en el pasado, refugiándose en el pasado. Hay quienes ven con mucha preocupación nuestro tiempo en relación a las adicciones. Hay más adicciones que nunca antes, al menos, por lo menos, tienen palabra ahora. Sí, sí. ¿Y por qué? Hay muchas más adicciones, yo creo que tiene que ver con la sociedad consumista. O sea, el problema no es el capitalismo, no capitalismo, sino cómo nos paramos ante el capitalismo. Es decir, que si estamos enganchados, o sea, vos nos quejamos de un chico que consume marihuana y estamos tras el último iPhone, o sea, no está malo querer tener o querer, digamos, anhelar algo. Ahora, cuando se convierte en una obsesión, cuando cambiás de valores del ser por el tener, cuando la persona es no por lo que es, no por lo que tiene, bueno, evidentemente fomentamos una sociedad de alguna manera adictiva, ¿no? ¿Cuáles han sido en este tránsito de muchos años, de décadas ya, ayudando a personas a rehabilitarse, cuáles han sido algunas de las historias que más te conmovieron? Yo creo, mira, han pasado miles de personas y vemos las graduaciones. El año pasado 80 personas se graduaron en el mes de diciembre, tanto en Argentina como en Uruguay. Y a mí, particularmente, será porque soy papá, lo que más me conmueve es cuando viene ese chico que se está recuperando y quiere agradecer a la familia y salen dos de sus hijos más chiquititos y le dicen papá y lo abrazan, ¿no? O sea, esa imagen de ver a una persona que se recuperó y ver a dos chiquitos de dos años o de tres años que van a abrazarlo y que se recupera, para mí es maravilloso. Saber que no solamente, digamos, ayudamos a esa vida, sino a toda una familia y a esos chicos que están naciendo. Que si el padre siguiera consumiendo, seguramente no les esperaría un futuro feliz. Sin embargo, ustedes también tienen que aprender a aceptar la frustración porque imagino que debe haber casos de no retorno o de imposibilidad. ¿Cómo se logra lidiar con eso como profesional? Bueno, la verdad que es bastante... Al principio te cuesta decir qué hice de mal, por qué no lo pude ayudar. Y hay veces que uno, o sea, uno tiene que aceptar que el esfuerzo depende de uno, ¿no? Si vas a lo mejor. Y el resultado depende de muchas variables. Por ahí no era el momento de esa persona, por ahí no era... Por ahí no era el tratamiento, ¿sí? O la persona no estaba preparada. Y bueno, hay que, como vos decís, tolerar la frustración y bancarse esto de que no siempre podemos ayudar a todos. Ni tampoco nos encantaría ayudar a mucho más. Hoy hay 350 chicos en los distintos tratamientos de Fundación Manantiales. A mí me encantaría, y yo creo que a todos los del equipo terapéutico, poder ayudar a mil personas o ayudar a dos mil personas. Pero tenemos límites, incluso con las becas también. O sea, tenemos un fondo becario y hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y no lo podemos becar? Porque no tenemos los fondos necesarios para poder ayudarlo. Ayudamos a un montón de gente. Pero muchas veces nos gustaría poder contar con más fondos que nos permitieran ayudar a muchísima más gente, tanto en los países que actuamos, ¿no? ¿Cuáles son las adicciones más frecuentes hoy en nuestro país? Hoy en nuestro país, mirá, primero es alcoholismo, adicción a la marihuana, cocaína, pasta base, y le están siguiendo muy fuerte lo que son ludopatías y las tecnoadicciones. Las ludopatías han creado, o sea, todo lo que es adicción al juego. Tecnoadicciones, adicción a la tecnología. Adicción a la tecnología. Pero lo más preocupante por ahí es el crecimiento de los casinos, el crecimiento de la disponibilidad en todo momento, de poder jugar compulsivamente. Y ¿sabés qué? Sobre todo en gente, en personas mayores. Vos sabés que se observa muchísimo personas en un perfil, o sea, o son adultos, entre comillas, porque todo adicto es adolescente, esta es nuestra teoría, son cronológicamente adultos, hombres o personas de 50 años que ya han cuidado a sus hijos, que ya no tienen nada que hacer, y encuentran como un vacío que es llenado a través de ir a un casino, ir a un, como se dice, a un bingo o este tipo de juegos. ¿Y cómo se aborda un adulto mayor? Porque digo, la permeabilidad de la psiquis de una persona adolescente o de un joven adulto no es la misma que la de un adulto mayor. No es la misma, pero bueno, tiene ciertas cosas ganadas que a través de un tratamiento ambulatorio dos veces por semana se pueden ver, y en realidad lo que está diciendo esta persona es tengo un vacío exterior, ayúdenme a llenarlo con algo o a encontrarme. Entonces, bueno, hay por supuesto cosas muy puntuales, salir con las amigas, recuperar la vida social, comprarse una vida distinta a la del bingo, ¿no? Te voy a leer una frase. Yo creo que el destino de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. Esto lo dijo en una entrevista a Chano Moreno Charpentier, el líder de TAM Biónica, en una entrevista que le dio a Jorge Lanata después de su accidente. ¿Coincidís? Plenamente. Yo creo que son tres destinos muy factibles. Y si no es muerte, es muerte en vida. Cuando hablamos de adicto, ¿no? El adicto es como un vegetal. O sea, yo tengo amigas que me dicen, bueno, pero no me ama. O sea, ¿cómo pretendés que un adicto a las drogas pueda amarte si no se ama a sí mismo? Tenés chicas que están años con ese tipo que se está drogando y que por momentos se ponen celosas porque la droga es mucho más fuerte, es la novia mucho más importante que ellas. Si la persona no se ama a sí mismo, es difícil que pueda amar al otro, ¿no? ¿Cuáles son los highs naturales? ¿Cuáles son los highs naturales en general y cuáles son tus highs naturales? Qué buena pregunta. Vos sabés que siempre decimos que, Freud decía, para sustituir un dolor, o sea, para cambiar un dolor hay que sustituirlo por otro mucho más importante. Y siempre decimos, yo siempre le digo a los chicos, chicos, tenemos que aprender a buscar highs naturales. ¿Y qué son? O sea, me miran con cara y dicen, ¿qué significa esto? Yo siempre digo, pongo el ejemplo, va a ser un bondi, ¿no? Y viene una mujer, llegaste de trabajar, estás dos horas, tres, dos horas de bondi, y se viene una mujer embarazada, un viejito, y está esa compulsa entre dejar el asiento, no dejar el asiento. Uno siente un poquito, decir, uh, pucha, digo, tengo que entregar, o sea, tengo que dar el asiento, yo estoy muerto, tengo los pies así. Y recién cuando uno se lo da y se baja del bondi dice, hice lo correcto, me siento bien, soy feliz. Esa sensación que podemos captar todos en distintos instantes es la sensación que se ve en los highs naturales. El abrazo de un hijo, el poder ayudar, el estar en una graduación y ver estos chicos, digamos, ponerte a llorar después de casi 25 años de laburo, ponerte a llorar porque, o que se cae una lágrima por ver un chico que abraza a su padre que se está recuperando. Hacer deportes, ¿no? O sea, correr y estar como medio tensionado, volver, pegarte una ducha y ser una especie de Buda, ¿no? O de Mahatma Gandhi en la tierra. Esos son los highs naturales. O sea, las cosas que nos ofrece un abrazo, un beso, un te quiero, volver a conectarnos con el ser humano, con lo que somos, esos son los highs naturales que tenemos que enseñarle a los chicos a que aprendan a vivirlo y a que aprendan a disfrutar de eso. ¿Se puede salir? ¿Se puede salir? ¿Siempre se puede salir? Siempre no se puede salir, pero sí se puede salir. O sea, si hay un mensaje que me gustaría transmitirle a todos los que están pasando por esto, yo estuve ahí, estuve bajo, estuve mal, y tanto yo como miles de personas pudieron salir. Así que si se ponen las pilas, si hacen lo que hay que hacer, si realmente quieren su vida, ¿sí? Que se regalen un tratamiento. Porque muchas veces nos regalamos cosas, pero que se regalen la posibilidad de curarse, ¿sí? ¿Se es adicto toda la vida? Mira, yo, Riño, creo que hay personas que sí, son adictas toda la vida. Depende del grado de cura que vos tengas. Si vos trabajás lo profundo de la personalidad, de la identidad, haces trabajar los nudos más, lo más complejo de la adicción, sí, digamos, podés salir completamente y no ser adicto a nada. Antonio Banderas decía algo fundamental y que yo quiero para mis hijos. Decía, yo lo que quiero para mi hija es que no dependa de nada ni de nadie, ¿sí? Podemos ser interdependientes, podemos estar en distintos puntos, compartir distintos puntos, pero esto de, somos como media naranja, o el otro, somos como uno, el otro me completa, bueno, es adicción. Entonces, me parece que es importante saber que uno puede recuperarse completamente en tanto no dependa de nada ni de nadie. Hay distintos tipos de tratamientos que son más conductuales, donde sí, la persona va a estar toda la vida pendiente de no tomar alcohol. Yo la verdad que puedo tomar alcohol, puedo, o sea, en una cena y no me da ganas de seguir con otras cosas. Pero eso depende del grado de insight, del grado de conocimiento y de cuán profundo has hecho la terapia. Te voy a pedir para terminar que me dejes una frase que te acompañe, que consideres valiosa. ¿Viste que todos tenemos una de cabecera? Bueno, yo tengo, vos sabés que en mi casa, donde atiendo también, tengo algo de Iqueda que dice, no sé, habla de la que todos tenemos la misma sangre, todos tenemos las mismas cosas, lo único de diferencia al guerrero o no es el luchar hasta el final, sabiendo que la lucha no es contra los demás, sino contra vos mismo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Caro. Muy amable. Nos vemos la próxima en Conversaciones. Gracias. Gracias.